Fiesta en la granja de Zenón con los peluches musicales. Canta con el caballo Percherón. Aprieta la barriguita del gallo Bartolito. Y canta y baila con la vaca Lola. El lorito Pepe canta, anda y repite tu voz. Graba y reproduce tus propias canciones con el musimezclo de la vaca Lola. Salta y rock and roll con la guitarra Bartolito. Juguetes la granja de Zenón, solo de Bandai.